Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowers, estamos en la clase runico, mazo de evoluciones, mazo con folia, reina emérita, un tanque increíble que aguanta un montón, nos cura un montón, con este bichito también nos curamos más, todo lo que hay en la mesa cuando ya la jugamos nos cura, pues remontadas partidas, muy buena aparte pegador evoluciona, eso es genial para el mazo. Odin, capacidad de asalto, exiliar, cuando muere sale Slefnir que también puede exiliar, buenísimo, fruto de la sabiduría, sobre cartas máquina, roba dos cartas, si hemos absorbido dos cartas nos saca un traste evolucionado, una evolución gratis, marín con jurada de flores, evolucionado, muy fácil como un hechizo, reunión de gremio para curarnos un montón, llevamos la bruja del paraguas, la nueva cartita de las mini, que mientras más evoluciona mejor, mejores cosas hace, con una sola evolución, ya roba una carta, luego nos puede curar, y ya por último, con cinco que no son demasiadas, es un tras tres con asalto, que combina muy bien con esta reunión, que es porque das más dos, y por supuesto, con la señorita Thrun, produjo de la magia, muy buena al tempo, porque se la juega a otro bicho, y cuando muera revive, que es genial, y luego con arcano día invocan una copia de dos con más ventas aliados, diferentes de sí, con costo original de cinco o más, ¿cuáles son? estos, estos, y estos, así que, o saca asaltos, o saca cartas defensivas, buenísimo, y la última, dama 5, más 5 a toda su mesa, y resto de las cinco defensas, que combina genial, con un par de, te imaginar un par de estas, que son otras tres ya, con dos buff, o con una buff, dos de ellas, pues ya pegarían, que de 16, ¿no? incluso, combinando reunión, bichita de Typhoon, se puede, y si no, simplemente, habrá muchas partidas, que tú juegas folia, el rival no pueda, y le ganas, no me, eh, como veis, no llevamos, mmm, ¿cuál carta se echa de menos, esto de aquí? no podéis meter, eh, mmm, los greener, porque esto va, a, a, un poquito más a late, con los mazos de greener, intentan ganar muy rápido, y aquí tú intentas más bien ganar con folia, bruja del paraguas, eh, ¿qué puedo hacer para meter greener? bueno, pues, 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 quitar una brujita, meter solo dos folias, y meter un par de greener, si queréis, eso ya, al gusto, jugarlo, probarlo, mmm, meter un greener, dos, me vais a decir, me decís si os gusta, no os gusta, experimentad, ¿vale? incluso, no me gusta la chica de detective, metelo greener, lo mismo te va bien, y tal, yo os traigo esta lista, que me gustó mucho, de Tempo Storm, que suelen tener listas bastante buenas, os recomiendo también que os paséis por la página de Tempo Storm de vez en cuando, porque tienen algunas vías que están muy, muy bien, y ya está, no me enrolero más, vamos a jugar un ratito, y a ver qué tal nos va este mazo de evoluciones de ronico, vale, con todo ronico, supongo que Spellbus está siendo bastante más popular, esto no lo vamos a quitar, me queda el robot nomás, vamos a buscar el hechizo, vamos a buscar tetra, esto como veis es una versión más orientada a folia, que a otras cosas, folia y fun, luego si podéis quitar cartas, eso, meter, qué sé, un vincent, los greener, os lo podéis hacer más o menos como queráis, he visto incluso gente metiendo a Isabel en ebos, que a mí Isabel me parece un poquito complicado de ganar en este mazo, pero bueno, vamos a pegarle un poco a la cara, porque esto no hay otra forma, tengo muchas cosas que piden evoluciones, y bueno, quizás me puedo guardar este, pero es que no tengo una mano muy buena, tengo una mano un poco mala, es lenta, folia, folia es buena, eso sí, que haga eso también es bueno, significa que no tiene muchas cosas, me voy a tener que gastar modo reparación, porque me van a dar horrible, vale, pues si entiendo, me voy a gastar un modo, porque si no quiero cartas, si entiendo no hacemos esto, evo manual y esto, y me he sondado ya, por lo menos, poco mala mi mano, eh, no es horrible, porque, que no jolio, si me entra un coste baratito, mejor que la chica, que, por ejemplo, la coste 1, si, 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 la me corte, aun así, supongo que es mejor, ¿no?, porque esto, si, aun así lo voy a hacer, porque este evoluciona, gracias, vamos lento, eh, vamos lento, eh, esto, con 3, me cura, aun así es lento, necesito algo más, eh, aun así el brin lo jugaré, y luego ya folia, eh, creo que muero, eh, porque estoy siendo muy lento, no tengo funf, tampoco, creo que hay cargándola, ¿podemos ganar gracias a folia?, puede ser, eh, que me gustaría que inventase aquí algo útil, algo útil sería bueno, algo que conviene con el brin, es que el turn no sea solo, eso, eso hay, que me sobra en 4 para acá, primero es que no le limpio, eso es horrible, esto no tiene buena rienda, eh, esto es un problema, No, porque le mató el Miser. Supongo que sí. Supongo que sí. ¿Era mejor matar el otro? Es que no lo sé. Ya, era mejor. Porque es que eso no lo puedo. Guau. ¿Tiene el Misericord de eso? Porque si no tiene me mata. Bueno, esto me puedo curar un montón, pero... Nada, esto me cura un montón. Tenía que haber matado el otro. Porque... Simplemente esto no lo puedo matar. Si tiene el Misericord de Isabel ya me gana. No hay. Nada, da igual. Era lo mismo. Era lo mismo. Y porque al final me daño. Bueno, pues partida que... ¿Qué voy a decir? Típica partida que robas mal y no puedes jugar. No es raro, ¿vale? Os va a pasar alguna vez. Es lógico. Mucho trabajo. Es bueno también que veáis estas partidas. Que son prácticamente partidas que va a perder y no puedo hacer nada. Para que lo veáis, ¿vale? Que todos los mazos puede pasarles eso. Incluso a los mejores, ¿eh? ¿Qué hacer? FUN está bien tenerla... Me va a quedar también. Vale, esto está bien ya. Tirarle esta... Aquí no. FUN está bien, pero no la voy a jugar. Seguramente hagamos robado al Doth. ¿Al Doth? Vale, contra Rhaelion. Robado al Doth. Podemos jugar el... Lepstall 3. T-T-T-Ral 4. Con algo gratis. Vale. El 4 rápido. Porque tener... Tener la velocidad contra el mazo de Lups... Así que me ha venido. Supongo que robar... A ver, robar o bruja. Es que siendo un D1 no van a ser estos dos. No hay todos FUN. Esto es que vuelve a entrar. Mira, si me... Si me quemo cartas, por esto tampoco lo doy. Es que no me quemo cartas. Vale. Ya no me quemo cartas. El quemarse cartas ya no es un problema. Si, ahora jugamos Rhaelion. Luego... Combramos con Tetra. Uy, que bueno. Tetra Rhaelion para luego. Y aquí yo diría que... Lo suyo es... ¿Dónde está el Rhaelion? Yo creo que sí. Porque es muy probable que... No más pueda matar las dos. Y va a tener el problema de Rhaelion para su baile. Y ahora ya puedo yo tirar cositas. Pero las dos no me las puede matar. Me puede matar una. Aquí el problema es que tengo que hacer la... La Tetra Evolución Manual. Me gustaría hacer otra cosa. Ah, que lleva eso. Pues entonces... Entonces está mal hecho. Eh... Jugamos... Estas caras que... Yo juego esto. No es tan rápido. Esto lo podría usar para robar. Recupero el Sonic. Sí. Y su baile me pasa. Ah, entonces... Entonces está mal hecho. Entonces me la tenés guardado una Rhaelion. Yo pensé que no iba a poder limpiar más las dos. No juego en torno... No juego en torno a esa carta. Porque esa carta... Se lleva... Hay gente que la lleva. Hay gente que no. Y... Nada. Va a tope. Bien. Yo le pego de tres. Pira a Evo y... Que traiga ahora. La Evo se lanzó después. Imagínate que te toca el decer. Bueno. Me tengo que curar. Esto me cura, ¿no? Eso entra de vida, ¿no? Sí. cuentas 3, 5 más como ganaba santo 5 más a ver si no me mata, 3 está bien porque no a 6 ahí ¿no? retirada como tetra problema es que me falta una evo ¿no? esto más esto me deja uno no puedo hacer las tetras no puedo hacer nada más puedo tirar esto y me cu... y... esto ya son... esto busco mis bichos encima y saco otro bicho más, me gusta ahora sí ¿no? ya me curo vale buena mesa me he curado porque tengo miedo a morirme ¿vale? aunque el buffo y tal me venga luego bien para ganar la partida lo que más miedo me da es morirme y él no debería poder limpiar esta mesa fácilmente, él me puede pegar a la cara me puede pegar de 12 y matarme si ya se veis pues se acaba la partida de la pasada pero... eso como mucho me va a pegar a ver, me puede matar a ver el combo de Bailion varias veces como vale 0 y tal si me juega otro... si se lo mete en el mazo y le sale otro Bailion pues ya si que me gana ¿no? una de vida ¿eh? ah una de vida me lo hace con cualquier cosa pues ya está perdido cualquier carta de su mazo lo hace bien cualquier carta de su mano debe hacer 1 no tiene más misterio eso se va ooooh hemos perdido contra el mazo roto de turno que raro que raro ¿eh? que raro tío esta partida no ha ido tan mal pero... pero ya está tío su mazo es super poderoso folia si hubiese salido folia hubiera sido otro rollo vamos a echar una más nos falta un poquito ¿eh? nos falta un poquito nos falta muy poquito venga a controlar otro loot folia es que es muy importante folia si te sale bien lo puedes llegar a ganar ¿eh? no sé si a ti te meten cartas como madre es más difícil esto es bueno algún hechicito barato esto no está mal comerme una de estas un poco me... bueno si tiene una de las tetras si tiene dos tetras no quiero comerme las tetras si me sale alguna maquina barata el 4 no está mal esta forma esto te da algo siempre preludio no es con la evolución me tendrán que comerme dos tetras en serio tío para hacer esto es que es horrible vale si vamos con una tetra solo vamos a avanzar un poquito porque es que si no esto lo haré en el mismo turno de tetra básicamente para aprovechar la evolución de para aprovechar el sónico y tal el problema es que no tengo nada una funf que me haya entrado doble funf es bastante amarillo uuuh me robo uuuh se que se va a ganar carta bueno esto es malo pero bueno esto es por tempo esto lo hacemos por tempo y ahora si este trae mamarín voy a decir mamarín no creo que ya tengo mamarín no vale uuuh no esta mejor luego son de agua si uuuh no esta mejor luego son de agua uuuh ¡Puele la cara! Si ahora jugamos esto, por lo menos son dos bichos, aunque él me vaya a pegar con baile un millón y lo voy a azotear. ¿Será nuestra venganza? ¿Nuestra venganza contra Lute? ¿No nos ha rampeado? Con Ramiel, qué raro, tío. Qué raro que mi rival no me jode todo perfecto. A veces pasa, tío. En vídeo también, tío. En vídeo me suele pasar más, que a veces mi rival la lía. Ah, pues está buenillo. No, por lo menos le pego un poquito. Voy a hacer esto, por bajar la buff o cualquier cosa. ¿Me matará 2k? Bueno, yo creo en todo. Yo creo que sí que puede matarme 2k. Le veo fuerte, le veo fuerte. Y sabéis lo peor, ¿no? Que no puedo matar a todos. Ah, que lleva eso. Yo flipo, tío. Con la versión de freestyle, tío, flipo. No te robes el deseo. Nada mal, tío. Hay muy acogidos de esto, eh. Vale. Esto nos mete un poco en partida, eh. Más que nada, porque tiene que pasar por un guard S8. Tío 12 de vida. Esto me cura. Funf. Está con arganos celestiales y sacaría estos dos. Lo que más que no tengo agua. Lo puedo jugar Funf doble reunión, ¿sabes? Dime que no me matas. ¿Pega la cara o qué? Como pega la cara no se lo voy a... Tengo que hacer Funf, ¿no? Tengo que hacer Funf. Ramiar. Intofun. Tengo que hacerlo todo, tío. Me da una. Aquí. Es... Es este aquí. Y yo creo que le meto el otro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le mataré de la mano, pero... En serio, tío. Tío, ¿por qué me sale el look que llevan ese tipo de cartas, tío? Es que flipo ya, tío. Ramiar está sin parar y que la revuelva. Eso sí es muy bueno de la ramiar que vuelva. No, no pasas. Y a veces no me la matas. No me veo perdiendo esto. Bueno, no sé, esta gente es muy especial. Esta gente es muy especial. Esta gente es muy especial. No me voy a perder esto. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, no he pegado la mano. Pues... Uy, qué bueno. ¿Cuánto daño es esto? Esto pega detrás... Catorce... ¿Por uno? Por uno, tío. Esto me cura, ¿no? Eh... Quizás es mejor jugar esto y robar... Y guardar el Odin. No, es mejor Odin. Venga, más... Como me gane, ya es que me enfado, tío. Como me gane, ya es que me enfado, tío. Ya es que me enfado directamente. Quizás ha sido muy bestia al gastar los hechizos a esos, pero... Yo creo que está bien. Ese mazo no debería tener la capacidad de limpiar tanto mesa. Me la ha limpiado, eh. Flipante, tío. Lleva la rinca, tío. Lleva la cosa. Lleva la compra, tío. Bueno. Hemos ganado. Hemos ganado ese loop asqueroso. El mazo que me dan ganas de vomitar. Ya... Es que me dan ganas de vomitar cada vez que decimos. Da asco. Y... Nada. Que no lo tocan. Que no lo tocan. Que no lo tocan. Pues nada. Yo espero, ya que no lo están tocando para esta expansión, que se lo carguen para la siguiente expansión. Pues es que si no va a ser otra vez expansión de Bailion. 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 Y eso no va a variar. Y da asquito. Da asquito. Tenía que tirar un poquito de head. Porque es que me da asco el mazo, tío. Lo siento. A quien os guste jugar, jugarlo. Yo no tengo problema con eso. Pero me da asco. Las cosas que me dan asco, las vivo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós.